Bien, tenemos una función definida a trozos. En esta función definida a trozos me piden que estudie la continuidad y derivabilidad de la función. Bueno, voy a colocar en la recta real para situarme mejor. Una vez que tengo del menos infinito al menos uno, valores menores que el menos uno se sustituyen aquí. Entre el menos uno y dos, valores que sean mayores que menos uno y menores que dos. Y valores mayores o iguales que dos. Esta función es continua por polinómica. Su representación gráfica es una parábola. Esta función es continua por polinómica. Su representación gráfica es una recta. Y esta otra también es continua por polinómica. Y su representación es una recta. Ven aquí, guapa. Ven aquí. Ven aquí. Saluda. Saluda. Dime hola. ¿Eh? Mira qué perrita más guapa tenemos. ¿Eh? Qué perrita más guapa tenemos. ¿Eh? Papá. Dime hola. Y hola. Bueno, hemos dicho que es continua en este intervalo, en este intervalo y en el otro intervalo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los puntos donde me delimitan los intervalos. En el menos uno. Cuando X tiende a menos uno por la izquierda los sustituiré aquí. Me sale uno por dos, dos. El límite cuando X tiende a menos uno por la derecha, por la derecha. También me sale dos. Al coincidir los límites, ya entonces el límite cuando X tiende a menos uno de la función es dos. Si además también coincide con el valor de la función en el dos, en el dos, perdón. Estamos estudiándolo en el menos uno. Como tiene aquí el igual, el valor que toma en el menos uno también es dos. Por lo tanto la función es continua. En X igual a menos uno. Para estudiar la derivabilidad, hacemos la derivada. La derivada bajo el dos. Dos menos uno, uno. Por la derivada de lo de dentro que es uno. La derivada que es menos dos. Dos. Dos X menos una. Entonces, lo mismo que antes. La derivada del menos uno por su izquierda. Hay gente que lo escribe así. Y ahora, últimamente, se está escribiendo así. Sustituimos. Y dos menos una, una. Por cuatro, cuatro. La derivada del menos uno por la derecha. Que sería menos uno por la derecha en los mayores. Como no coincide, no va a ser derivable en X igual a menos uno. Lo mismo hacemos con el dos. F' del dos por la izquierda. Dos por la izquierda en los mayores que dos. Menos dos. F' de dos por la derecha. Dos por la derecha. Dos X menos uno. Que me sale cuatro menos una. Tres. Como no coincide, no. Derivable. En X igual a dos. Conclusión. La función es continua en todo R. Y derivable. En todo R. En todos los números reales. Excepto en el menos uno. Y en el dos. Ya hemos hecho el apartado uno. Vamos al crecimiento y decrecimiento. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Sabíamos que teníamos que hacer la derivada. La derivada. Que ya la tenemos hecha ahí. La derivada. Y. Aquí tenemos la derivada de la función. Una vez que teníamos hecha la derivada de la función. Hay que igualarla a cero. En el menos dos. El menos dos. Entra a jugar. Del menos infinito al menos uno. Entra dentro del intervalo. Aquí no se puede igualar a cero. Y si aquí. Igualamos a cero. Me sale un medio. Pero el un medio no está. Del dos al infinito. Entonces. Este intervalo no se subdivide. Este intervalo. Si lo vamos a subdividir. Del menos infinito. Al menos dos. Del menos dos al menos uno. Y este un medio. Como este un medio. Entraría en otro intervalo. No entra en el suyo. Lo dejamos ahí. Igual. Aquí sustituimos en la derivada. Aquí sustituimos en la derivada. Y aquí sustituimos en la derivada. Con el menos cinco. Por ejemplo. La derivada sería negativa. Por lo tanto. La función decrece. Con el menos uno con cinco. La derivada sería positiva. La función es creciente. Aquí. La derivada siempre es negativa. Por lo tanto. La función decrece. Siempre pongo las flechitas. Con rapidez. Pero. El significado es. Que es creciente en el intervalo. Menos dos menos uno. Que es decreciente en el intervalo. Menos uno dos. Aquí sustituyo por cualquier número. Que se encuentre. Del dos al infinito. Y siempre la derivada. Me saldrá positiva. Por lo tanto. La función será. Creciente. Voy a tener un mínimo en el menos dos. En el menos dos. Sustituyo en la función inicial. El menos dos se encuentra ahí. Porque el menos dos es menor que menos uno. Menos dos cero. Tendré un máximo en el menos uno. Aunque no es derivable. Su representación gráfica será un pico. Admites dos rectas tangentes. Una recta tangente con pendiente menos dos. Y otra recta tangente con pendiente tres. Y para que fuese. Perdón. Me estoy equivocando. Con pendiente cuatro. Y con pendiente menos dos. Y para que sea derivable. Tendría que admitir una única recta tangente. Pero bueno. Tiene un máximo. En el menos uno. Sustituimos. En el menos uno. Dos. Tiene un mínimo también no derivable. Pasará lo mismo. Tendrá forma de pico. En el dos. Menos cuatro. Un mínimo. Un máximo. Y otra vez un mínimo. Bueno. Pues espero que os sirva de ayuda. Gracias por vuestra atención.